Yo me voy a sentir reverente por inteligente Me ganaste porque eres respetuoso y no te conviene Me atrapaste porque besas como nadie en este mundo puede No me dejaste cuando conoces lo que te ves Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar mientras tú te ríes Acá, 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 qué equivocada Yo solo buscaba amor mientras conmigo tu lugar Yo me voy a alejar y tú te vas a la regada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado Soy tu culpa por no haberme dado un aplauso Y si preguntan lo que cortamos Les diré que se fijen en la talla de tus zapatos Antes sola que llorue a enfrentar las consecuencias de mis decisiones Despreceré de los errores, no puedo amar de mí Solo hice mal en darte mi confianza, mi esperanza, mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo Pero ya es muy tarde No pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar mientras tú te ríes Qué equivocada, yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú abas Yo me voy a alejar y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado Y si preguntan por qué contamos Les diré, no pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado Y si preguntan por qué contamos Les diré que se fijen en la talla de tus zapatos No te estoy reclamando, es mi culpa por haberme hablado